Bienvenidos a Interbolivia.com Este sello azul y este sello rojo que ha pedido el señor Juan Lainchipa han sido rechazados por la Interpol Francia y en esa virtud además les comunican que la información relativa al señor Juan Evo Morales Ayma va a ser eliminada de la base de datos de Interpol y además los canales de Interpol señala no pueden utilizarse para comunicación relacionada a este caso. Por lo tanto el fiscal general del estado le ha mentido a los bolivianos señalando que se estaba buscando al señor Juan Evo Morales Ayma. Y es más, de acuerdo a este último informe del 15 de enero del año 2019 se establece que la Interpol no puede actuar en virtud a un requerimiento fiscal, sino que la Interpol actúa en virtud a una orden emitida por un juez que debería haber activado el sello azul y el sello rojo para búsqueda y captura del señor Evo Morales. Estableciendo primero la emisión de un mandamiento de aprehensión por parte de la autoridad jurisdiccional. Estableciendo primero la emisión de un mandamiento de aprehensión por parte de la autoridad jurisdiccional.